Hola, muy buenos días amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo gracias a Dios estoy muy bien y pues por aquí ya me encuentro en la cocina ya estrenando la olla que mi mami me dio para los frijoles por ahí puse a cocinar unos frijoles y luego por ahí en esa otra cazuela tengo unas mollejitas que voy a hacer en chile de tomatillo y pues bueno, aquí estoy bien feliz porque el día de hoy va a venir a visitarme una persona muy importante para mí que ella es mi hermana, mi hermana la mayor y uno de mis sobrinos va a venir también con ella es su hijo de ella y pues el día de hoy van a venir, van a estar aquí conmigo y pues por aquí me estoy apresurando para hacer también la limpieza en la casa y estar lista para cuando ellos lleguen Les voy a enseñar cómo van por aquí estos frijolitos el agua ya estaba hirviendo y los agregué ahí los frijoles y sí le encontré esta tapita que tenía para taparla, apenas le quedó muy bien y por aquí las mollejitas están hirviendo ya les voy a dejar que se reseque bien el agüita que tienen aquí para que estén bien cocidas y estén bien blanditas y ya después nada más ponerlas a freír y agregarles la salsa de chile puya que mi mami me trajo de México me trajo dos bolsitas de chile puya y aquí tengo ya en este frasco el chile que le estaré vaciando allí a las mollejas pues ahí va quedando ya estos alimentos para compartir el día de hoy y las voy a dejar que hiervan para que se mezcle bien el sabor con el chile y con las mollejas aquí nada más voy a dejar que hiervan ya estas mollejas con la salsa de tomatillo y ya van a estar listas para comer a mí me gusta mucho preparar así estas mollejas porque sí quedan bien ricas así con esa salsa de tomatillo estaba aquí envolviéndole este regalito a mi hermana es un pequeño regalito pero con mucho cariño y mucho amor para ella ojalá que sí le guste bueno lo voy a poner por acá porque para tenerlo listo para cuando ella venga les voy a enseñar cómo van quedando los frijoles ya les puse la sal y ya van a estar miren así es como están quedando bien güeritos así es como se mira ahorita el clima miren qué bonito se mira el sol ya salió en la mañana estaba muy nublado y estaba lloviznando pero ahorita ya salió el sol y el solecito está bien calientito y mientras aquí estoy esperando que llegue mi hermana porque ya casi va a llegar después como de 13 años de adolescencia gracias a mi vida la vida, la vida, la vida la vida, 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 la vida ahí está mi hermana y nos trajo unas flores a mí y a mi suegra aquí está mi sobrino, mi sobrino Oscar están en la noche mi sobrino ¿cómo estás? como estás muy cómodo las voy a buscar a un mes trabajando y nos van a traigo ahorita aquí está mi hermana hola para todos mis familias y familiares que me he visto este video y si fueron de nosotros estoy bien contenta porque vinieron a visitar que estamos bien cerquitas pero no nos visitamos a veces por una cosa o por otra pero ahora le digo si no se planea si se puede mirar a uno si lo planea uno a veces es bien difícil de caminar muchas gracias hermana ahí está 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 dije a sus tías que lo querían mirar al coreano en el video un saludo a todas mis tías su tía Araceli y su tía Chu y su tía Lupita que vive en Texas también 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 ¿sabes quién mira mis videos? tus tías las de Zamora aquí está mi sobrino miren para cuando vean este video aquí vino a visitarme y un saludo para todas ustedes también ahí en Zamora para tu abuelita Milla se llama verdad? su abuelita Milla de Oscar su abuelito Samuel y para todas sus tías de él un saludo para todos a mis tías, a mi abuelita de Zamora, a mis abuelitas las quiero mucho y un saludo a mi hermana Jessica a ver su prima le dio a Oscar un saltamontes para que lo pruebe a ver qué tal la reacción del coreano probando el saltamontes ya es hora de la despedida ya mi sobrino ya se va y mi hermana también pero pasamos un rato bien agradable aquí ¿verdad sobrino? sí exactamente ya nos vamos muchas veces por todo ya nos vamos eh a ver si nos vamos a beber no va a llorar mire pues no va a llorar mire pues ahí se cuidan aguántalo cuando aquí le di a mi hermana naranjas y unas papitas vamos pues ayudamos por allá agregó a la hora de despedir este video del día de hoy y me pasé un rato bien agradable con mi hermana y con mi sobrino y pues todos aquí en familia estábamos bien a gusto y pues espero y les haya gustado este video y un saludo para todos los que estén mirando en esta hora este video y que estén bien, nos miramos hasta la próxima, bye!